Saludos, raza de Tirando Bola. Tenemos unos episodios especiales que se van a grabar aquí en Las Vegas porque pues aquí andamos trabajando y pues humildemente en el MGM Grand de Las Vegas con mi compadre Cariño León. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar que tú obtienes chamba hoy. Sí, la neta que bien contento acá en Las Vegas en el Día de Independencia. Estoy bien emocionado la verdad por el fiestón. Ya vengo crudo de ayer pues pero ahorita ya creo que aquí en Las Vegas es ese vibe. ¿Dónde te presentas hoy? Hoy nos presentamos en el MGM Grand de Las Vegas. Ahí estamos. Nos toca ahí ahora. Joderle un rato. Sí, a huevo. O sea, estaba en unas publicaciones de la banda. Estuvo bueno para los mexas aquí en Vegas. Sí. Como que ya el gringo entendió de antes no nos querían. Bueno, todavía no nos quieren, pero el dinero habla. Y dicen, pues, ¿sabes qué, güey? A los mexicanos les gusta venir a mamarse a Las Vegas el 16 de septiembre y el 15. Capitalismo. Y hay Pelea del Canelo. Está tu presentación. Sí. Está Grupo Firme. Está Alejandro Fernández. Ajá, Alejandro Fernández, Gloria Trevi. Y el festival de comedia en el que nosotros nos invitaron. Ah, ok. El que es. Bueno, ese nosotros estamos. Ya no es Las Vegas donde nos vamos a presentar. Ya es este. El límite es con. Date gracias aquí, güey. No mames. Vamos. No, pues yo me he quedado imperviado acá. Bueno, el viaje es más chido. Pero qué humilde eres de no burlarte, güey. ¿Por qué, güey, no? Perdona, la mesa no es de nosotros, entonces no son dimensiones profesionales para que no vayas a decir, ah, es que ahí en mi pueblo están más chingados. Pero usted sabe que hay una apuesta de 500 dólares, ¿verdad? Ojalados. Ah, perfecto. ¿A quién lo vamos a donar? Eh, pues la neta, yo creo que ahí es Hermosillo. Lo que tú me decías, la verdad es que la fundación que siempre está ahí, pues, Caritas. Caritas de Hermosillo. Sí, ahí a nuestros niños de la H. A huevo. Para la gente de Sonora, estábamos entre donarle a Caritas o a la familia Burst, entonces, este, creemos que hace más falta Caritas. La familia Burst le puede poner huevos, ¿no? Sí, le puede poner de madre. Le puede poner huevos. Compadre, tú abres. Ok. Tengo varias cosas que preguntarte, pero voy a tratar de un enorme. Espérate, pues, tú no hay lío, tú date. Ok, sí traes perro. O sea, ya, ¿qué? Ya, desde cuando hablen. No, a mí me tenía como 10 años que no le pegaba a esta madre. Cuando hablen se nota. Tú naciste en Hermosillo, Sonora, en el 8 o 9. En el Murillo, en el 89. Tienes, ¿qué, 33? 33. Ah, estás de morro. Super millennial. De a madre. Sí. Ok, ok. Y el primer, así como dato curioso, güey. ¿Te has buscado en Wikipedia? He buscado puras pendejadas mías, güey. Soy bien pendejo así de que, por ejemplo, estoy en el baño y como de, soy bien ansioso para matar tiempo. Tengo que estar buscando y me pongo a ver como, soy muy de, de tener el feedback de los comentarios de mis videos y toda esa madre. Y me he puesto así como el otro día, me puse a buscarme en Wikipedia y si se mama de repente Wikipedia. ¿Y te encontraste? Sí, pues hay un chingo de datos que podemos... Es que hay un dato interesante, no sé si sabías, güey. No. Pero yo para la entrevista, pues soy bien profesional y mis fuentes son súper fidedignas. Entonces, estuve buscando porque no encontraba la Wikipedia Wikipedia. Sí. Pero mira, si pones... A ver, y lo pueden hacer en casa, muchachos. Si pones Karim León Wikipedia, aparece en primer lugar, está en francés, güey. Ah, neta. What the fuck? Por Dios santo, güey, tu Wikipedia está en francés. Qué mamón soy, güey. Y dije, será pedo mío. Le pedí que revisaran a los del staff y dijeron, chunga. ¿Pero qué es francés? Y si tú pones Karim León, la primera que te aparece es Wikipedia en español. O sea, ya más gente la encontró y dijo, ¿por qué está en francés, güey? Si alguien sabe por qué la Wikipedia de Karim está en francés. No sé, ahorita estoy como de, como que tiene que ver el culo con el mes de agosto. O sea, what the fuck, ¿sí entiendes? Pero, no, yo... Oye, ¿vamos por orden o cómo? No, ahorita es chicas y grandes, pero no hemos metido nada. Ese fue el primer sacón de onda, güey. What the fuck? Es que yo también, si ahorita me vas diciendo yo no lo había visto. O sea, lo había visto en español. Yo dije, a lo mejor este güey es de familia francesa. O sea, es mamón el güey. No, pero si es que tu apellido nunca lo había escuchado. Ya ves, te digo que soy un... De hecho, tienes tres apellidos. Casi, casi, güey. O sea, Días de León es uno, pero no mames, era una putiza de morrillo. Era una perguiza en la... Para poner el puto examen te tardabas más poniendo el pinche nombre que terminar el examen, güey. Días de León, Wes. Wes. ¿El Wes de dónde es? Ese sí es francés. Por eso. ¿Será por eso? ¿Será por el algoritmo, mamá? Fue que, ajá, pero te lo arrojé en francés, güey, automáticamente. Mira nomás. Voy adelante. ¿Ves? O sea, como... Nomás decir que no sabes jugar, güey. No, a ver. Bueno, hasta eso la pinche mesa parece tostada espinosa, ¿no? Así de que... Están más chocas que la ves. Bueno, tú naces en Hermosillo en el 89. Sí, hermano. ¿Tu familia hay más gente que se dedica al artisteado? Mi apá es artista, pero no profesional. Ok. Es que es un pinche bagazo. Pero la neta... ¿A qué se dedica el jefe? Mi apá, o sea, siempre fue empleado, la verdad que siempre acá, pero la verdad que siempre fue bien rockstar, pues. Ok. Y creo que... O sea, sí tengo gente de mi familia que hace música y que vive así como de... O sea, leve, pues. Ok. Que no lo hace como profesionalmente, o nunca le busco ese rollo, sino... Somos muy musicales, pues, en la casa. Ya, para la peda. Sí, y aparte, por ejemplo, tengo una tía que es maestra de música en kindergarten. Entonces, como que siempre están así como de involucrados en la música de cierta manera. ¿Ella te enseñó algo? Pues te diría así, prácticamente, sentarme así como que me enseñó, pero pues sí le aprendí un chingo. Ah, ok. Entonces, como que a mi jefe también es como de que... Cuando siempre me preguntas bien raro de artistas profesionales, pues no hay. Pero así artistas, o sea, a mi jefe sí le aprendí mucho de la artistidad, como de... ¿Tu papá cantaba en la peda? Sí, le vale mierda, pues. O sea, ese es anfitrión. Yo decía a tu tía porque te garantizo que tu tía picudea, güey, en el kinder. ¿Picudea? Sí. Ah, de que... Yo le enseñé, güey. ¿Cú no has tenido un... Ah, güey, güey. Yo le enseñé, güey. Sí, güey. No, mi papá picudea de la verga. Según él, mi papá se pone acá como que yo le enseñé. Una vez me enseñó nomás para poner el rey en la puta guitarra. Con eso ya te enseñó. Y ya con eso ya mi papá me enseñó. Pero no, me enseñó otras cosas más perras. A ver, ¿cuál echaste tú? ¿Cuál tengo que echar? Vas menores. Yo eché la 10. Verga, güey. Habla en español, güey. Lisas y rayadas. ¿Cómo le dicen en el hermosillo? Sí, lisas y rayadas. ¿Qué le voy a...? Ok, vas lisas. Ok. Sí, 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 se nota, güey. No, fue la mesa, güey. O sea, dicen todos, güey. Sí, yo le apunté a acá, güey. Le apunté a las 9. Esa ni escribe, güey. Verga. Entonces, ¿de dónde te salió a ti decir yo me voy a dedicar a la guitarra? Porque te vine de bien morro. Verga. O sea, tú ya tenías tu banda en la secu prepa. Ve la caca que te iba a hacer. Ahí en medio. Déjame decirle a la gente. ¿Hasta dónde se pone, bro? Ahí en medio, donde está la 8. Ahí sí queda la dita. Para que vean la humildad de la mesa, la blanca tiene un hoyo. O sea, el chile esto sí está bien triste. Mira, tiene varios hoyos, de hecho. No, sí estaba golpeadito la bola. O hubo putazos la última vez. Sí, esa bola hablará, ¿no? Las historias que tendría que contar. Imagínate, no, me metieron en el fundillo de un enano. ¿Te acuerdas que aquí en Vengas tienen historias bien acá? Sí, estaría bien. O sea, sería una decepción acá. ¿Qué pasó? No, un vato se le cayó y se rompió la mesa. Sí, sería una pésima historia. Sí, no mames. Invéntate algo, aunque sea. Pero bueno, perdóname. Cuando estabas morrillo, empezaste que tenías tu grupo. Sí, porque no me voy a dejar tirar esta madre. Sí, pues más que nada, siempre ha habido la cosa. No te puedo decir, yo decidí ser músico. Es como que yo estoy de la idea de que, como a lo mejor yo siento que tú ni siquiera te diste cuenta que me voy a dedicar a la comedia algún día. Y es algo que de repente te agarra de la mano y no te suelta. O sea, la música, desde que yo me acuerdo, tengo mucho razón, en la casa es respirar, música y dormir, música. Y siempre con guitarra, nada más. Guitarras y, obviamente, pues siempre música de la gente que no sé. Y, por ejemplo, es algo que yo ahora escucho un chingo a mis jefes, como de la cultura musical que me dieron, que nunca se me cerró a ninguna cosa. O sea, que yo que escuchaba de todo y... ¿Qué escuchabas de morro? Por ejemplo, en la secundaria, la época más rebelde. En la secu, en ese momento, escucho mucha música que todavía hasta la fecha sigo escuchando. Ok. Oye, como quien. Estoy aferrado con la pinche y uno, ¿no? Entonces, no se deja, güey. Ay, gracia, güey. En la secundaria fue cuando empecé a usar el regional, cuando empezó a usar el regional. Ok. Porque, la verdad, yo no escuchaba regional mexicano en la casa casi, o sea, escuchaba que los tibres, lo de cajón, lo de la canasta básica, de tibres del norte, Ramón Ayala. Sí, pues Ramón Ayala, Caetes de Linares. Pero, al mismo tiempo, pues, el primer recuerdo que yo tengo con la música así de bien morrillo, que me acuerdo que mi jefe me estaba como poniendo la ropa para ir, llevarme al kinder. Yo estaba cantando de morrillo, a mi entender, easy come, easy go, will you let me go? Sí, Queen. Y entonces, como, todo el disco ese de la night of the opera, de morrillo, me lo sabía. O sea, es como el primer disco que yo me acuerdo que escuché, ¿no? Es un gran disco para empezar, güey. O sea, para mí, o sea, yo ahorita, güey, o sea, yo me acuerdo del disco y para mí es un, o sea, el recuerdo y el, y la neta, la escuela, yo creo que, que, que musical, más que nada, lo que, lo que más agradezco es eso, ¿no? No me hubiera imaginado que te gustaba Queen, fíjate. Sí, mamá, me encanta, Queen, eh, en ese momento también el, el, el disco de, el de, donde viene Faithfully, de Journey, donde viene todo eso. Journey. Journey, todo, ahorita está la fecha de cajón, así como para mí, de todos los días de Silvio Rodríguez, de, me lo machuco de, del uno al último. Ponla ahí, güey. ¿Tú también, güey? Sí, güey. Tu top tres de Silvio. Ese es mi fago. Mi top tres, es muy, es muy variable. Es por humor, va, pero bueno. Es por humor, pero la neta, no hay un. Si lo voy a escuchar, tengo que escuchar esas tres, a huevo. Mi top tres, va, para gente que no conoce Silvio. ¿Ahorita? Para la gente que no conoce Silvio. ¿Qué dices? Conozcan o escuchen estas tres. Quitando ojalá, ¿no? A huevo. O sea, a la verga, güey, ahorita estoy bien tromado con el requiem, últimamente, también, ¿qué signo lleva el amor? Ok. Y hay como, por ejemplo, ahorita así de que cosas, hay una canción que se llama, eh, leyenda, porque la confundo siempre con la de Amigo, que es un poema, que es como medio recitado y va y canta en unas partes. Sí. Pero la verdad que sí, yo estoy traumado, o sea, no he traumado, la verdad que es mi artista favorito, o sea, es... ¿Neta? Sí. ¿Tampoco la de Amigo? No, ¿verdad? No. No, es mi artista favorito, la neta que es un... No, o sea, es... ¿Qué putiza te estoy metiendo, güey? Ya sé, güey. No quiero ser ese tipo de... Me estoy haciendo pendejísimo yo con el comentario, para que no vean la verguiza que me está metiendo esta data. Ah, qué bárbaro. ¿Ves? No te estoy diciendo, pues. Voy acá. O sea, pero mira, la 8 es donde siempre la cago, entonces tú tranquilo, eh, tienes esperanzas. Sí, voy a la 8. Ya va a ser la 8. Bueno, no entro. Ahí está. ¡No! La mesa, jugó una mala jugada. La mesa, entonces no soy... No es que esté pendejo, güey. Tengo una mesa muy grande. Pero sí, la neta. La pinche música, sí, la neta que es algo que yo ahora escucho un chingo. La escuela, o sea, el rollo que nos dieron de a mí, a mi carnal, la música que nunca nos cerraron a un rollo. O sea, que siempre mi jefe nos mostró mucha música, también de morro, pues creciendo ya lo que va agarrando uno, ¿no? Soy un fan de todo el movimiento del Wesco, de todo el pedo de chile, de acto de tres. Sí, toda la base, ¿no? Y obviamente también lo nuevo, ¿no? Ajá. La verdad que la música siempre, te gusta o no te gusta, siempre tiene algo que aportarte. ¿Y nunca te dio por cantar de ese género? Sí, a todo el hecho. O sea, la neta, yo te... O sea, ahorita en el momento, verdito Dios, en el trabajo que estoy haciendo, estoy tratando de buscar mi música, buscando mis cosas y buscando mi rumbo, ¿no? Pero la verdad que, por ejemplo, ahorita todavía en la inquietud que tenemos nuestro estudio, pues es como de ya quiero terminar el disco, voy a ponerme a grabar lo que quiero, ¿no? Ok. A mí es como mi diversión y, por ejemplo, toda la onda de grabar un disco muy influenciado por todos los noventas, por todo el sonido más caliente, todo ese rollo, las baterías más grandes, por todo el sonido de Sanz, que también soy un fanático bien cabrón de Sanz, de todo el movimiento de Eros, de todo el sonido italiano de los noventas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Entonces era como... Tipo Pausini. Pausini. Cuando era... Ya era un caño. Ándale. Y ese estilo como de traigo la onda de meter esas cosas también en mi música y eso. Y poco a poco también meter en mi música un poquito de todo lo que yo sé y lo que siento que combina, ¿no? Ok. Que antes, por lo mejor, el género no estaba tan fácil. Y yo pues... Que estarás de acuerdo que actualmente ya se hizo toda una mezcolanza bien dura. O sea, no sé, como que quiero pensar hasta todavía a principios de los 2000s, si te tocó, te acordarás, los grupos estaban muy definidos. Entonces, yo toco esto y ni de pedo hago esta otra cosa porque yo hago esto nada más y estoy peleado. Está un poquito más en el género. El género regional mexicano siempre ha sido bien purista. O sea, siempre ha sido la gente bien purista y de a pinche hot toda la verga, ¿cómo le vas a meter en un pinche sintetizador? O sea, ¿sí me entiendes? O una guitarra eléctrica. Sí, o sea, es como que la gente se sacaba de onda. Y bendito Dios, dentro de todo lo malo, de las cosas buenas que dejó la pandemia, siento que fue eso. Que la gente pues tuvo un chingo de tiempo para pensar, tuvo un chingo de tiempo para escuchar música. Pues, güey, tenías un chingo de tiempo libre y estás. Y también al artista le cambió el chip, yo creo, y empezamos y nos dimos cuenta que no pudimos viajar y no pudimos tampoco para el negocio. Y nos dimos cuenta que, y también cosas que yo agradezco y que mucha gente dice, por ejemplo, lo que pasó con Nata, que grabó con Bad Bunny, lo que pasó con Nodal, que empezó a grabar con otra gente. Entonces, como que la gente nomás ocupaba eso, ocupaba que alguien se atreviera. Un punta. Sí, ocupaba a alguien que se atreviera y que conectara y pasó eso y nos dimos cuenta que pues estás a un mensaje de distancia de un cabrón y la neta, la creatividad, pues, a como vimos, la vida ahora, pues, de todas maneras fluye y empezó, se les empezó a ser bien interesantes. Y el género, pues, más que nada regional, yo creo que la música mexicana... Esa es la 8. La, yo creo que la, perdón, yo creo que la música mexicana empezó a crecer un chingo. Sí. Y la gente también, el público mexicano también se quitó un chingo de clichés y de estereotipos que tenían de la música regional mexicana, que también fue mucha culpa, yo siento, de la industria por mucho tiempo. Sí. La neta, pero, pero a fin de cuentas, ahorita yo creo que más que, aparte de gozarla, porque nos está yendo bien y todo ese rollo, yo creo que es una responsabilidad bien grande, o sea, de poder expandir la música regional, de poder darle al mundo nuestro sonido mexicano y que, pues, la neta, siempre hemos tenido un papel importante en Latinoamérica, pero no habíamos logrado lo que había logrado el reggaetón, no habíamos logrado lo que había logrado esos... Sí. Más que el regional se estaba volviendo pop, pues, también. Se estaba volviendo música. Y es que antes, para mí, ¿verdad? El regional era o para señores o en la peda nada más. Sí, o sea, ya cuando se acababa en el antro, que trabajé en bares así muchos años y todo el tiempo sonaba música en inglés y sonaba todo lo que estaba de moda y ya por ahí de las dos, tres de la mañana te ponían una o dos de Vicente Fernández o de Vicente Fernández. Bueno, no, era más para pedotes. Y ahorita, cabrón, están haciendo fit con todo, güey, o sea, con raperos, con poperos, con reggaetoneros y suena bien, güey, que eso es lo más cagado. Sí, güey, y vaya, por ejemplo, lo que nos tocó hacer a nosotros con... Y yo siento que todo el mundo, pues, tiene como su estilo y su rollo y su branding, ¿no? Su nicho. Y yo, la verdad, pues, me he enfocado más en otra cosa, me he enfocado más en hacer mi música, en buscar eso y, por ejemplo, en el disco que hago ahora, ahora es como de... O sea, se me ha acercado gente, es como para hacer fit, sí, el rollo que yo estoy haciendo y me gusta la gente que se me acerca a mí también, pues, por ejemplo, de... En este disco viene algo con Pablo Alborán, viene con Mon Laferte, viene con... Entonces, es como que por un rollo más... Ok. Más a otro rollo, ¿no? Dándole ese... ¿El Pablo es más como flamencoso, no? Sí, a mí me maman flamencos. Sí. Yo estoy traumado con el flamenco. En la guitarra está imposible. Tienes que irnos en España. Y también mucha gente me decía, bueno, obviamente, o sea, mucha gente, pero como yo lo escucho desde bien morro, y a veces, por ejemplo, ahora que fuimos con tanganos diciendo que, güey, que no mames, güey, tú, o sea, tú eres gitano, güey, que no mames, güey, escucho hasta más los días, y mucha gente, pues, es como... Es un pedo también como de críticas, porque no lo entendía de la manera, es como de yo meter el... Sin quererlo, lo meto, o sea, no me doy cuenta, pues, de tanto que escucho flamencos, que escucho muchos cantantes y hay cositas en mi manera de cantar que tienen una similitud con eso. Y antes era como un pedo como de que la gente, ah, qué raro, no me gusta, o esto, este rollo, y a fin de cuentas, hoy creo que es una de mis virtudes más chingonas, que eso me hace que yo no suene a nadie más, ¿no? Entonces, yo siempre busco... Como una fusión con el cante, dices tú. Con el cante. Sí, no tan fusión, la verdad, porque, o sea, pero no lo hago adres, sino que, por ejemplo, el momento de... Te daba mi vida y te valió madre. O sea, todas esas cosas son como... y no las hago intencionalmente, pues, o sea, como... Así canto. Pero ya lo empezó a hacer más banda, ¿eh? ¿Eh? Y hay más raza cantando así. Sí, un poquito ya le meto. ¿Tienes saben quiénes son? Y también... Y también, aparte, no sé, o sea, es un... Yo siento que cuando las cosas las desdecora y como fluye, así que te nazca, te hacía, aunque tú sientas... O sea, no pensando en a quién le va a gustar o no, ¿no? Sino algo que sí te guste. Sí, a fin de cuentas, creo que eso es lo que ha conectado y también depende un chingo de la rola que cantas, ¿no? O sea, también, yo sí soy muy... Así como para la música, sí le tengo un... O sea, de repente, ya ahorita lo mío, al principio era un rollo de feeling, pero sí le... Me gusta que la música siempre te transmita, pues, no que sea nomás una... No nomás que sea una rola, pues. Por hacerlo. Sí, o sea, si es una rola de peda, quiero que te den ganas de pistear. Si es una rola romántica y te dola, quiero que te duele y te voy a transmitir eso. Si es una rola que quiero para que te pongas a ver la música, a ver la virtuosidad de los músicos, eso también lo voy a hacer de esa manera, pero yo siempre busco un feeling antes que cualquier otra cosa. Si no tiene feeling, pues, yo siento que no más, por ahí no va. No va a pasar nada con eso. O sea, puede ser un hit, pero a mí me gusta hacer... O sea, busco hacer música que me defina y que se... y que dure para siempre, pues, ¿no? Es que es tu influencia de Silvio, güey. No mames, güey. Es la masa sin cantera, güey. La masa sin cantera. Sí, güey, o sea, quieres que tenga forma y fondo y eso se agradece. Y creo que también la raza se da cuenta, o sea, hay artistas que seguimos porque nos gusta una rola y a lo mejor no compramos todo su material, pero por una sola rola lo defendemos. Pero hay raza que tiene un estilo y creo que eso es lo que busca ahora más la raza, güey. Ahorita busca más una... Hay muchos músicos bien cabrones, ya, o sea, hay muchos músicos que tocan todo bien vergas, o sea, ¿sí me entiendes? Que tocan bien chingón y todo lo que tú quieras, pero... El músico que te transmite, güey, yo conozco cabrones que no tocan nada, la guitarra y tocan dos, tres acordes, pero tocan ciertas... Es un... Ah, sí, por ejemplo, yo tengo camaradas de que, ah, la guitarra, ah, el güey no canta ni madres y es la única puta canción que se sepa, pero quiero que cantes esa canción tú, güey, porque te sale bien vergas esa rola, ¿sí me entiendes? O sea, me gusta más tu versión que la de Camilo Sexto, pues, ¿sí me entiendes? Y es algo decir bien vergas, pero... Es una falta de respeto para Camilo Sexto. Sí, pues, porque también es un pedo de cabrón. Sí. También es, me recuerda a los momentos en que hemos estado haciendo eso, o sea, el feeling, que es natural, que es orgánico y también eso... Hay como una opinión dividida también de la música muy natural y muy... muy sin tenerle tanto cuidado, pero yo soy bien partidario de la experiencia, del que sea natural, del... no sé, o sea, también... Que sea de veras. Sí, algo así, por lo menos cuando hago las cosas en vivo me gusta eso, ¿sabes? Y es como de, no me gusta tampoco que quede súper pulido, no me gusta tampoco que... O sea, que sienta lo que es, es un disco en vivo, ¿no? Entonces también iría en el estudio, pues, ya tendremos como tiempo para poder dedicarlo. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué tan metido eres en la postproducción? Chingo. Sí, o sea, si eres bien pinche de carillito con tus ingenieros. Desde la entrada, desde la entrada, por ejemplo, yo cuando ya, cuando tengo... Cuando tengo, por ejemplo, ya una rola, ¿sabes qué? Quiero grabar esta rola. Cuando ya me mandan la maqueta, si conecta y la quiero estar volviendo a escuchar y es como... O si la hago yo, ya mi cabeza ya está como sonando, pues, ¿sí me entiendes? Como de que, ¿cómo quiero que suene? Y antes era... Llegó un momento en que se volvió bien aburrida, para mí la música... Como te decían, el género que teníamos que hacer lo mismo todo el tiempo, de... Pinche guitarra toda la noche y... Acordión y vámonos ya, pues. Ok. Pero hay un momento que, pues, también hay un chingo de cosas, pues, yo como músico de... No mames, o sea, he escuchado a Silvio, mi artista favorito de... Ha hecho de todo, güey. O sea, con guitarra, güey, con orquesta, latin jazz, o sea, ha hecho música clásica, o sea, es la... Coralio, güey. Coralio, entre el espanto y la ternura. Entre el espanto y la ternura. Es que cabras están... Sí. Entre el espanto y la ternura. Es un animal, Silvio, güey. Y más... Es el animal. Cuando se hace cosas con Leo Brauer. Con Leo Brauer. Es un animal. Sí. Es el animal, yo la... Es el animal de otra galaxia. Sí, es un... Es un vato que, para mí, es el referente más vergas que yo tengo de... Y de muchas cosas, ¿no? Que tal vez en lo político, la neta, pues, ni siquiera lo veo de esa manera. Sí, no. Y en su rollo. Y en su rollo. Pero, la neta, como artista, para mí es un referente bien cabrón. Y un vato de que, aún así, que es bien criticado, sostiene los huevos bien cabrón. ¿Sí me entiendo? ¿Lo has ido a ver en vivo? No. Vato, es medio... Sí. De un lado te rompe el corazón. Porque es el tipo de artista... Es un tipo duro, ¿no? Valió, vale. La toqué todavía. No, pues, está con madre. No, pues, la toqué la blanca, güey. No, mira, güey. Estamos jugando de compas. Aparte, te voy a ganar en dos tiros, güey. Se ve que estás jugando de compas, güey. Ya metiste la verga y la shit. Bueno, ya también entre compas se usa. No tan de compas. O sea, de compas, pero no tantas. O sea, ¿por qué sacas todo? Para... Pues, ya no acaba, ya no va a acabar ahí, güey. Ah, ok, ok. Digo, para que no vaya a haber un accidente. No, ya, ya entendí. Digo, porque es que aquí hay tres y ya sí, cabrón. Es que yo... No me vas a echar la culpa a mí de que no caiga. No, para nada. Yo solo una vez pude ir a ver a Silvio en vivo en el Banamex, en Monterrey. Y de primera no lo había entendido, pero creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Silvio le cambió la forma de cantar a sus rolas. Entonces, te la caga tantito, porque tú querías cantar con él. Sí, abuelo, como todos los artistas. Y le cambió, güey. O sea, le cambió ritmo, tono, modo, a un chingo de rolas. Sí. O sea, que decías tú, así no va. Sí, abuelo. Pero va a decir, chingata, si es mía, güey. Va como yo te digo. Y aparte, imagínate, ¿tú crees que el batón esté cansadísimo a cantar? Ojalá, güey. Que no le cague a la verga. Lo tiene hasta la verga, ¿sí me entiendes? Y es como de... Y es la neta, pues, o sea... Y es como de que, güey, como artistas... No la puedo dejar de cantar, güey. Te doy revancha, güey. Jálate. Jalados. Jalados, jalados. Va, va, va. Sí, pero entiendo eso de... Y qué bueno, cabrón, que seas en ese sentido ecléctico, que te viene desde morro. Sí. Porque no es... No lo digo porque estás aquí. No es muy común que un cabrón te disfrute Ramón Ayala y Queen. No es muy común. O sea... Es muy... Yo también siento que, por ejemplo, para llegar a ser fan, por ejemplo, de Silvio, llegar a poder escuchar Silvio, es como cuando te compras un Ferrari, pues, es que tenés otro carro vergas antes y no te lo venden pura verga. Entonces, sí, yo siento que para disfrutar cierto tipo de música, hay pasos, pues, ¿no? Te mamaste, ok. Entonces, yo siento que, pues, no es como para cualquier... Eh, güey, escucha a Silvio, güey, te va a mamar, güey. Pues no, güey. ¿Sí me entiendo? O sea, si escuchas todo el día, a lo mejor escuchas puro regional mexicano, güey, o te gusta un chingo el reggaetón, o escuchas puro Luis Miguel, o lo que tú quieras, pero, güey... Puede que no te guste. Porque lo otro es popular, Silvio no es popular, güey, Silvio es otro tipo de música, y, por ejemplo, como no crecimos con eso, también es como de... Tampoco te puedes decir, güey, escúchate el Night of the Opera de Queen, güey, te va a gustar, güey, no mames, o sea, si para ti todos los días es Chalino Sánchez, pues, a lo mejor no te gusta, güey, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, son como gustos, yo creo, adquiridos, pero no son fáciles, como a la gente que le gusta el vino, pues, no, a la gente que le gusta el whisky, que a la gente no gusta ni de verga, así, dice, ¡guau, delicioso el whisky! Para esa madre sabe, miados, pues. O sea, pero yo sé que es un gusto adquirido, pues, ¿sí me entiendes? ¿Tú eres chelero? Sí, o sea, y tequiler, me gusta mucho la cheva y el tequila. Ok. Pero sí, la cheva es... Eso sí nos falta. O como, por ejemplo, el rock, cuando sí me empezaba a decir, no puedo escuchar de esa madre y la verga, yo sí, pues, o sea, pues. Sí. Entonces, es como de... Pero yo sé que no es fácil escucharlo, pues, ¿no? ¿Cuáles serían tus géneros menos favoritos? Ninguno. No mames. Todos, güey, todos los géneros me gustan. O sea, no hay ninguno que digas, por ejemplo, en mi caso, la electrónica, te disfruto una rola. Ah, no, sí, eso sí. Pero si me pones dos seguidas, estoy... Ah, cabrón. Ya no estoy tan contento. Necesitas... Joder de su puta madre, güey. Nadie vio, nadie vio, nadie vio. No, Maris, es negro, güey. Hijo de su puta, estoy más salado que un moco, la verga. Joder, güey, no me metí en nada. Sí, güey, pero... En mi caso sería la electrónica, que te aguanto una rola. O de reggaetón, que digo, entiendo que son para bailar. Sí, pero tú no bailas casi. Pero no, güey, o sea... Y aparte... Si me gusta ese pedo, pues, yo siento... La música es de momento, es una pinche carnesa que estás con tus compas acá y pisteando, pues... Sí, no me pongas maluma, ¿no? Sí, no te vas a poner a poner... Bueno, a lo mejor sí Ana Gabriel y la verga, canto ese pedo, pero no te vas a poner a poner... Ah, Ana Gabriel es jefa, güey, es jefa, güey. O sea, sigue siendo música romántica y sigue siendo balada, pero entra en ese pedo mexicano, pues, del mood de esa pisteada. Pero, por ejemplo, no te vas a poner a poner... Yo sí lo hago con mis compas y con mi gira, pero con el estándar, en una pisteada es como de... Ramón Ayala, pues, cañetas de Linaras, pues, o sea, esa madre funciona, pues, ahí es para ese momento. Son para eso. Entonces, como de, también a lo mejor podemos pistear tú y yo y otra gente que le guste a Silvio y podemos pistear oyendo a Silvio y Tomaris, pero es otro tipo de peda, pues... Sí, es más tranqui. Y de todas maneras, vamos a terminar oyendo a José Alfredo. Probablemente. ¿Me entiendes? Sí, entonces... O Navaira, un pedo así. Es por momentos, Emilio Navaira. O sea, todo va por momentos y, la neta, la música es como de... Por eso todos los géneros me gustan, pues, o sea... Ok. También en el gym, ahorita estoy entramado con Gossman, que es un artista gabacho que mezcla... Siento que te gustaba el numeral, por ejemplo, Limbisky, Korn y todo ese rollo. Siento que es como en lo que evolucionó todo eso, y mezclado con el trap, con todo eso, pero, bueno... Está bien para saber, y eso, por ejemplo, lo oigo, pero yo lo escucho para el gym, pues... Ok. Pero al mismo tiempo también estoy escuchando en el gym, estoy escuchando a Silvio, entonces, como que... ¿Entiendes escuchando a Silvio? Sí, entiendes, escucho mucho de todo. No te veo acá en Santadilla, eh, papalón. No, sí, de repente estoy en Santadilla, acá sale una de Chayanne, así como el meme de la roca acá. De Chayanne. Sí, acá... Lo dejaría todo. Ahí está, voy rayado. Ah, bueno, sí. ¿A quién le vas tú, bro? ¿Rayados o tiros? Yo le voy a Cruz Azul, hermano. Ah, ok. ¿Tú le vas a los Naranjeros? Eh, pues sí. Casi no veo el béis. La gente no soy muy de béis, güey. ¡Cabrón! También soy... Soy bien en Contreras, güey. Eh, sí, güey. Soy ponca acá. Soy acá de... Soy de izquierda acá, pues soy de izquierda. ¿Seguro que eres del mocillo, güey? Es lo que te digo. Pero la carne asada sí me mama. Ah, bueno, ok. La carne asada y pelearme en el mochomos, tío. Güey, ahí en el mocillo, pelearte donde sea, pinche raza bien peleonera. Tú me has rayado, ¿verdad, bro? Sí, me has rayado. Hay que recordar que está prohibido fumar en esta habitación porque es una habitación de un hotel. Para lo cual estamos usando este cigarro que es electrónico. Aunque parezca. Son una chingonería. Parecen de de veras, güey. Y huelen como a de veras. Y huelen como a de veras. Y se prenden con encendedores de veras. ¿Pero es electrónico? Sí. Sí. ¿Por qué es electrónico? ¿Es electrónico? No es cigarro de de veras. Me estás verveando, güey. Ya me llevaste al viaje una vez, güey. No es de de veras. Parece, pero no es de de veras. Es impresionante. Es el futuro, mis hermanos. Ahorita veníamos. De hecho, ahorita venía bien cagado yo, güey. Porque le digo, güey, o sea, imagínate este pedo 20 años antes. Venía un pinche carro de esos, self-driving vico, acá como que. Ah, Kevin, eso es mucho más. No, mames, y venía una ruca acá en Sevilla, sentada acá. Y esa madre manejándose solo, güey. Verga, digo, imagínate 25 años que te lo dijeran siquiera. Pues, ah, ese carro se maneja solo y los taxis andan solos. Verga, ahorita que lo veníamos viendo. Bueno, te la cuento así. Ah, cabrón. Ah, fue a la puerta. Cuando yo estaba en primaria en sexto año, había una compañera que juraba que era de mucho dinero. Sí, juraba. Y se contaba, sí, pero no es cierto. O sea, pero nosotros no sabíamos. Y te contaba, no sé, me llevaron a Disney, mis papás. Sí. Que para nosotros en Coautla era como, no mames. O sea, para mí que me iban a Reino Aventura, Ciudad de México, ya era un logro. Sí, güey. Y te contaban, no, en Disney tú saludas a Mickey Mouse y comes con él. Lo que me contara, pues le creías, ¿no? Sí, güey. Disney es la puñeta mental más grande de Morrito que tenemos todos. Sí, no. Pero contó ella, güey, que su papá tenía un carro. Que, ah, la madre. Bueno, que tenía piloto automático. Sí existía el piloto automático, pero era el cruise control. ¿El passenger, esa madre? No, que tú, para no acelerar. Le dejas una velocidad, pues. Y ahí se queda. Exacto. Pero como que nadie le explicó a la morra que era el piloto automático, o de ese entonces, de principios de los noventas. Y ella dijo, mi papá un día tomó tanto que se quedó dormido al volante. Pero el carro, pues, estaba en piloto automático, afortunadamente, y la llevó a la casa. Y todos fue de, na mames. Y con eso fue de que, na, esta vieja es puro pedo, no sé qué. Era una visionaria, güey, la vieja, güey. O sea, ya sabía. Este pedo ya existe, güey. Sí, lo hubieras patentado fuera una millonaria, güey. A huevo, a lo mejor. Y capaz si su papá era el güey que inventó eso, no le creíamos. Sí, y su papá hizo los mosca, cabrón. No, pero, a ver, su tía vendía quecas afuera de la primaria, güey, en todo momento. Y dice, no, pues, ya tenía feria. O sea, era la de la cooperativa y ya traía más feria. No, era de afuera. Ah, de afuera. Sí, las de adentro son las del dinero. Ah, ok. Hijas de puta. Las odio todavía las de la primaria. Sí, güey, me... Vas lisas, compadre. Sí, es lo que ando viendo, ¿eh? Pero... Güey, neta que suya, malo, pues, toma. Oye, ¿estás al pendiente en redes? ¿Qué perclavado eres de ver las redes? ¿Qué tanto se habla de ti o no? Nada, güey, la neta, no me gusta. No te gusta. Si yo fuera... Ya neta, si fuera yo... Si no fuera por el jale, la neta, no tuviera ni redes. Trajera un teléfono para... De puras llamadas. Sí, no más. La neta, porque siento que pierdes un chingo de tiempo ahí, güey. Y la neta, llegó un momento donde yo ya... Soy bien ansiado, soy como que esos pedos hasta... Por ejemplo, juego mucho, me gustan mucho los videojuegos. ¿Qué juegas? Todo, o sea, ahorita estoy jugando... Le estoy volviendo a dar la vuelta al The Witcher otra vez. Ok, bien, bien. The Witcher 3. Me gusta mucho el rol, me gusta mucho todo eso. Ok. Todo lo... Como que un poquito más... Final Fantasy. Sí, no más. Ahorita me acabo de acabar el remake del 7. Me lo acabé cuando tenía el PlayStation y ahorita... Sí, no más. Y el... Ahorita estoy jugando uno que se llama Escape from Tarkov. Que es un simulador... Táctico, militar, pero es muy realista. Por ejemplo, es como de que... Ah, vas a cargar la pistola y... No, es como a prestarle el R y la cargas, o sea... Tienes que agarrar las balas y meterlas al cargador y luego meter la pistola y luego no te... Hay una marca que te diga, te quedan 20 balas, o sea... Ok. Entonces es como... Tienes que ir contándolas. Sí, o... ¿Es el que apareces primero en pelotas? No. No, ese es como tipo survival. Este es como un extraction shooter. Es ruso, güey. Ah, ok. No, ya, es que son medio... Los rusos, medio... Hardcore. Todas esas cosas. Y... Ay, a verga, ese tiro, qué pedo. Déjame tirar ceniz. Ok, entonces, no eres muy clavado. Es que hubo un debate en redes. Sí. Que no sé si... Si ya tomaste parte o no. Perdóname, que no estoy tan enterado de todo. Sí. Este es el debate. Si decía quitlacoche... Quitlacoche. O quitlacoche. Te voy a dar los dos argumentos. Porque es el... Vamos a decir... Sí. Quitlacoche. Para no decir cuy ni hui. Ni hui. Y un cuervo, ¿no? Un pájaro. Sí, sí, sí. Entonces decían, en mi pueblo, el quitlacoche es un hongo. Es un hongo. Que sale del maíz. Sí. Entonces dicen, a eso se refiere. Es un pajarito alimentándose del hongo, del maíz. Es una relación. Sí. Y hay gente que dice, no, no, no. Porque existe el quitlacoche, que es un pájaro. Nosotros le decimos chanate en Hermosillo, pero el quitlaco le llama en otra parte. O sea, sí sabía yo la teoría esa. O sea, yo te soy sincero. Cuando a mí me pasaron la rola, Tamarindo me la propuso. Pasé en el disco en vivo como de, esta rola esta perra, como de vieja. Y ahorita como el disco era muy folk, muy folklor, muy ligar a lo que es, ¿no? Al zapateado muy, muy regional, muy clásico. Aligo, hay que hacerlo. Aligo, o sea, nunca fue ni la intención de que fuera la rola, el madrazo que fue, pues. Fue más como por exprimir. Fue un pedo que su vida. Sí, no, fue más por, por, porque la, o sea, yo hago discos, por ejemplo, los en vivo, los hago siempre en diciembre. Dije, este se lo tiene que pistear la gente. Ok. Era como que esa idea, ¿no? Ok, ok. Voy y lisas, ¿verdad? Sí, señor. La verga, no mames. ¿Y qué dice la original, quit o win? Quitlacoche. Yo en ese momento lo sabía. ¿Con c? Sí, es el pájaro, pues. Se le sigue al pájaro. O sea, en las cuestiones de branding creo que está más fácil. Quitlacoche, y aparte, cuando a mí me la presentaron yo pensaba que… Quitlacoche era un apodo de un cabrón, pues, o algo así. ¿Sí me entiendes? Mi compa del quitlacoche. Mi compa del quitlacoche. ¿Qué le dicen así? Porque es un parásito. Es que es un hongo el verga. Oye, es tan perro ese. Pero entonces, ¿era con c? Es con c. Es el pájaro, pues. Ok, se le refiere al pájaro. Algo así. Pero la neta… No sé, yo la neta es como de que… Ay, güey, no mames. Se están peleando por esas mamales, güey. O sea… En internet se pelean por todo. Sí, güey. Y le digo, la pinche rola es… La rola es más, güey. O sea, yo la neta, te soy sincero. Hay canciones que no tienen contenido como de, güey, te puedes dar pinche rolas para bailar, güey. Que salga verga. Que te vas a bailar. Sí. Me pedo. Si es quitlacoche, quitlacoche. De todas maneras la vas a bailar, la verga. O sea, yo soy de esa idea, pues. Que está bien, o sea, el fundamento está bien. O sea, como saber bien la historia. Es una rola de los Broncos de Reinoa, es una pinche agrupación que yo… Pues sí le tengo un respeto muy cabrón. Son un A, pues. No hubiéramos un B si no hubiera un A, pues. Entonces, es como de… Qué chilo que la gente… Pues sí se interesa de esa manera, ¿no? Ah, güey. Pero… Pero es que me parecía… Me parecían buenos los dos argumentos. Sí. Incluso hubo quien utilizó el argumento de… ¿Quién gana de tal y tal superhéroe? ¿Has escuchado alguno de esos? Sí. ¿Quién ganaría entre Superman y Goku, por ejemplo? Goku, siempre. O sea, antes de que empecemos en ese debate, porque es un tema sensible, mami. Yo soy así. Yo soy fiel así. ¿Hablamos de un Goku en alguna fase en específico? En la fase que sea. Ok. Desde chiquito le paga una pela a todos. Ok. Hay banda que te argumenta, no porque Goku tiene este nivel de poder y Superman cuando hace esto… Hay gente que se clava y es… A mí me gusta mucho ver esos debates. A mí también se me hace bien creativo. Me mama, sí. Como que la gente empieza a robar el hamster. Pero hay una respuesta que desmadra todo. Y dicen, ¿quién gana entre Superman y Batman, por ejemplo? Y te dicen, el que decida el escritor. El que escribió el guión, dice, en este episodio Batman le gana a Superman. Y háganle como quieran. Y si se le hincha un huevo, no. Y se chingó. Y se chingó. Entonces, cuando sale este debate, que no fue tan acalorado, pero sí había gente que defendía morir que era Wii y otros que era Queen la coche. Y dijo un güey, depende del güey que le escribió. Se chingó. Pregúntale al escritor. Entonces, en vez de dejarse de mamadas, preguntan al escritor. Y yo dije, bueno, yo le voy a preguntar a este güey, que es el que la canta. Que quiero pensar que preguntaste. Sí. No, nosotros la grabamos en el momento como era with la coche y ese rollo. Porque es que, por ejemplo, esa rola es como de dominio público. So, yo y cada quien la tocan en las fiestas en Culiacán. Es muy rollo de Sinaloa y es muy popular en Sinaloa, ¿no? Ok. Y es como de que, güey, me pasó a mí un vato que es de Sinaloa, que consume mucho regional, que todo, o sea, tamarindo, que siempre escucha regional y eso. Y me dijo, la voy a el with la coche. Y todos los compras y todo. Ah, que la voy a el with la coche, la que tocaban los intocables del norte. Ah, y los broncos. Sí, la voy a el with la coche. Y hasta ya después, como que hay gente que sí conoce, chingó. Hay gente que en su puta vida sabía que decía que era el with la coche. Y como ya había otro cabrón que dice, ah, es que es el with la coche. Ah, y empezó a cagar el palo. Sí. Pero así es la gente. O sea, la gente es... Y cantado no se nota, güey. No. Creo que es como esas del vestido dorado con azul. Ah, la verdad. Porque si tú dices, quiero escuchar que diga cuy, te entiendo cuy. Ah, huevo. Y si quiero decir wey... Hay un nombre para las palabras así, algo así. El otro día estaba viendo... Ay. No sé cómo ver qué se llama. No, no, no. Pero tiene algo que ver con fono, no sé qué verga. Sí, ahí, en los comentarios alguien nos va a poner el nombre, güey. Sí, pero... Gracias a Dios me sigue puro especialista en todo. Eso es lo más tarde a mí también, eh. ¿Me sigue? Emilio Estefan es un vato que es un tonto a un lado de la gente que me critica. No sabe nada. Alan Parsons es un tonto a un lado de la gente que me comenta en YouTube. Alan Parsons. Alan Parsons. Alan Parsons. Alan Parsons. Ok, venga, deja nada más primero lo tiro aquí. Bueno, ya te ayudé con una. Gracias. No, vean. Es que preparamos unas preguntas específicamente para ti, güey. Jálate, jálate, jálate. El equipo de escritores de la cloaca, güey. Vámona. ¿Por qué usas el sombrero de helado? Es la pregunta más pendeja que mandaron, pero tengo que empezar con algo. Y siempre lo hacen. Y la neta, se me hace chila, porque hay mucha gente más que los helado, pero yo sí los muy, muy helado. Y siento que yo soy bien punk acá, o sea, me gusta como de, no me gusta ser igual a nadie nunca, pues. Ok. O sea, me gusta como de siempre hacer cosas diferentes, pues, que no hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, ahora en el disco es como, el disco que estoy haciendo ahorita es muy regional. Vino en Fusión, vino en cosas. Cuéntate, pues, traigo como en exclusiva del corte que viene. Ah, huevo. Sí. Como del corte nuevo que viene. ¿Tú lo traes ahí, güey? La exclusiva. ¿Tú lo traes ahí, güey? La de sí es cierto que te vas. Es como un pedo así. Y entonces, como el otro que viene en diciembre, es con la raza del regional, pero la voy a producir yo junto con Orlando, con la gente que produzco. Pero tratar de llevarlos a otro mundo, a otro terreno, que también lleva regional, pero tratar de abrirlos también a otra gente que, porque la gente tiene un pedo como de que, es que todavía le queda un poquito el de que, es que esta madre no la puedes mezclar con esto, es que un corrido no le puedes meter un beat. Y es que esto no lo puedes hacer de esa manera. Y yo, la neta, para mí la música es música. Y aparte, el que la compone decide cómo va. Sí. Así de sencillo. Si no te gusta, pues no la escuchas. ¿Y ya? ¿Me entiendes? ¿Cómo dices que se llama, perdón? Si es cierto que te vas, pero... ¿Es cierto que te vas? Digo, no, la pongas toda, va, pon un pedacito. Sí, un pedacillo. No, no vayan a chingar los royalties. Nomás para que... Pues no suena, ¿verdad? Ah, es que está conectada la bocina. No. No sé. Es como... Por ejemplo, ahí estábamos en sexto, con un overdrive metido por un combo, o sea, que no cuesta. No vayan a entrar a la... No te voy a llorar. ¿Pues lo que ganele? Sí, mamá. Más luz. Más... 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 Como de country, también. ¿No? Vamos a hacer chingo el country. No está huevo. Entonces es como delECape. ¡Ch... Cabrón! ¿A覚 candidates más o menos? Así es. Eso es el abilo con eso, güey. No esperaba a los metales. Sí. Ah, perdón. Ah, perdón. Sí. Sí, sí. Se aburre. Se aburre sin teléfono. Oye, no lo vi venir, ¿eh? Los metales. No lo vi venir. Vienen cosillas ahí interesantes. Vienen muchos cintes. Vienen cosas también acá como Acordes Mañanatos. Vienen cosas con flamenco. O sea, es un chingo de cosas. Y, ¿sabes? O sea, nadie lo ha hecho y nunca he visto el porqué. Así siempre me he quedado con ganas como decir, puta madre, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no? Y es bendito de hacer, pues, tenemos la facilidad y la oportunidad. Y es como, se me hacen divertidos. La neta me la estoy pasando bien chingón haciendo la música que me gusta. Exacto. Y, güey, eso a la larga le va a gustar más a tus fans. Porque cuando el artista es el mismo, se nota. Digo, por ejemplo, a los comediantes, a Me Voy a Incluir, te pega cuando te dicen, ven a hacer algo a la tele. Y no digas esto, no digas esto, no digas esto, si vas tú. Y tienes que estar viendo a esta cámara y sin público. Estás limitado. Sí, entonces ya no te sale cómo eres tú. No. Y la gente se da cuenta. Por más que te quieran apoyar, dicen, ese no es este, güey. Y cuando te ven en tu elemento, los fans lo disfrutan, güey. Es como lo digo yo en el, cuando haces algo de core acá, o que te nace, o que te vibra, no hay un plugin, pues, en el estudio que te dé eso, güey. ¿Sí me entiendes? Ya. O sea, es como de, se siente, güey, que estás haciendo lo que tú quieres. Se siente correcto. Sí, hay algo que encaja. Pues, hay como, yo siento así como los pinche dioses de que, esos de videos de que, satisfying shit acá, como de que, cuando las cosas se embonen bien perfecto acá. Ok, sí, sí, sí. Siento que así se siente. Cuando una rola está bien lograda, sientes eso. Como eso de que, por ejemplo, para mí uno, ese ejemplo más claro de las cosas como de, no necesitan ser cosas complicadas, sino que ahí tiene que tener, yo siento un gusto, ¿no? De tener un buen gusto también. Por ejemplo, ahí en esta rola lo que dice, por ejemplo, está una tuba ahí y mucha gente no lo siente. Pues, por ejemplo, a lo mejor no te diste cuenta que está la tuba en el bass, el bajo, pero... Yo no la detecté, la neta. Es una tuba, es una tuba de pecho, le quitamos agudos, le filtré, le quité agudos. Aparte, abajo va el, con el, con Orlando también le, con mi productor le metimos un 808, abajo un bass. Entonces, le da otra profundidad y otro color a la tuba. También, o sea... El 808 es el tambor que usan para el trap, ¿no? Sí. Ok. Sí, le metemos también, por ejemplo, para que la tuba, y lo filtramos y le quitamos todo su cuerpo, para que se sienta como que... ¿sabes? ¿Y aquí en chingas solo ocurre todo eso? Nah, mame. Pues, a mí y a Orlando, pues, son ideas de que... Yo le digo... ¿Será tu influencia de Queen eso, güey? De todo, güey. Es que yo me acuerdo, o sea, veo Queen acá de que, güey, veo ahí hasta trastes grabados en sus... O sea, entonces, como de, güey... Se vale. El límite te lo pones tú solo, pues. O sea, ¿sabes cómo? Y, la neta, yo soy de la idea esa de que como... Más que nada me pongo, güey, me nos haría imaginar... Verga, o sea, quiero que esta rola suene. Y, por ejemplo, en la base de Laval, por ejemplo, la batería. Uh-huh. Antes me grababan... O sea, era que, güey, Norteño, grababa la base Norteño. Y dije, güey, ¿por qué tiene que sonar la batería en todos los Norteños igual, güey? ¿Por qué tiene que ser el mismo tipo de tarola? ¿Por qué tiene que ser esa misma ecualización? O sea, no, güey, o sea... Y agarré un... Agarré, por ejemplo, en el disco pasado hicimos una rola que se llama Secuelas de Amor. Eh... Y es como que el rollo country, le dije, güey, quiero una base de un vato que tome country. O sea, quiero... Y la pura base en la batería, el modo de tocarlo. O sea, ya no es un Norteño queriendo tocar un country o queriendo tocar algo así. O sea, ya es algo que sí se siente de verdad, pues. Y la mezcla como que también al meterle el requinto y eso, le da otro color y le da otra... Y siento que refresca la música bien cabrón, pues, porque ya no es más de lo mismo, pues. Esta suena estúpida, está muy... Está chida. Sí. No, te va a gustar el disco. Y bajo ese tenor, ¿te has planteado algo que no harías? No. Nada, o sea, dices, estamos abiertos a todo. Sí, tengo, por ejemplo, ahorita... Estábamos haciendo como... Hay una rola sí que es como trap, como reggaetón, pero... O sea, yo no trapeo, ¿no? Ni ese rollo. Ni en la casa. Ni en la casa. Pero es así como que también me gusta todo ese rollo también de lo urbano, de esa onda, pero a mi style, meterlo a mi rev. Por ejemplo, este disco viene un poquito más con esa idea, con esa idea del... Acabamos de grabar Tiny Ideas también, que también bien lo hicimos así con... Las canciones de las que me han funcionado a mí una, viene una inédita que se llama La Primera Cita, que es un rollo con más de contenido, más de letra, un rollo así como sabinoso, así la letra. Y hace cuenta que, por ejemplo, viene una versión de Nuez por acá, que le metimos así metales, como ese pedo, como mid-century, como, pues, no sé, rock and roll, blusecito, todo ese rollo. Entonces, y Tiny Ideas, pues, es como que para mí un pinche foro de... Que yo le tengo un chingo de respeto porque, pues, que verón, ahí están los pixies, los primos Tiny Ideas son de los pixies de Cranberries y de toda esa madre, es como... Poder estar ahí, para mí es como que merece un respeto y también como decirle, esto es lo mexicano, pero... También hay otras cosas, pues, ¿me entiendes? Como van todos y siento que el músico ahorita ya está teniendo otra vez el valor. Más el músico regional también está teniendo el valor de atreverse. Puta madre. ¿Y tú estudiaste música, hermano? Estuve estudiando canto y ópera, duré como dos semestres, nomás, tres semestres. ¿Canto y ópera? O sea, he estado estudiando la licenciatura en música, pero te especializas en algo, ¿no? ¿En dónde estás estudiando? En el unisón de Hermosillo. Ok. Entonces, o te especializas en piano o en canto y, pues, la neta, pues, me fui por el canto y estaba como estudiando, pero empecé a ver como la música bien cuadrada, como de muy teórico, todo el pedo, y como que a mí ya no me gustó, pues. Y, pues, más que por eso le empecé a perder como el, como que empecé a perder la magia, pues. Y yo sí, por eso digo que a gente que hace música clásica y ópera es gente de mucho respeto, cabrón. Porque no es fácil y puede llegar un momento en que te canse porque sí te exige mucho, pues. Y no es tan bien pagado. Esa es la parte cruel. Es por amor al arte, pues. Que son músicos muy cabrones y la neta no les va tan chido. Y es por amor al arte. O sea, por eso es algo que yo respeto bien cabrón. Y dije, no, esta manera es para mí. A mí me encanta pistear, me encanta valer madre. O sea, ¿me entiendes? Me encanta pistear. Yo me tenía que, es como de que me encanta amanecerme. En ese momento era como que me gustaba un chingo la fiesta y también eso me ayudó la música acá ahorita, ¿no? Sí, claro. Y también. Pues entiendes a tu público. Y no, y aparte también, por ejemplo, las putizas que me metí cantando un chingo de horas. O sea, ya no tengo la voz tan al putazo como la tenía con los 18, pero también esas afonías y todo eso son herramientas que yo ya uso para mi interpretación. Y también, pues el dolor de uno y las cosas que le han pasado también nos demuestran que era su nuevo. O sea. Claro. Aquí hay los ronquitos esos que mete uno cuando hace la voz esas. Ahí hay una historia. Hay un chingo de historias atrás de eso. Sí. Pues, ¿sí entiendes? Es como de, es algo que como te digo no te lo da ni un plug y yo creo que te lo da la vida misma, güey. O sea, ¿sí entiendes? Qué cabrón, güey. No la vi venir, güey. ¡Puta madre! No la vi venir. Está muy chido lo que estás haciendo. Ah, gracias, bro. Y te digo esto con toda la honestidad porque yo no estoy muy pegado al regional. Ahora sí que. Sí. Escucho o he escuchado las que más se pegaron. Conozco algunos nombres. Los hits. Y este, me empecé a cotorrer con el Nodal, ¿no? Que le mando un saludo. Sí. Y fue así como que, ah, chinga, pues no, no, no conocía. Y lo he dicho la primera vez que lo conocí, le dije, no, no conocí su trabajo, güey. Este, pero ya lo hice y me empezó a latir. Sí. Y quería ver, sí, tú estás más metido que yo, güey. ¿Cómo se diferencia? Porque hasta la fecha no he podido planteármelo. ¿Cómo se diferencia el regional mexicano del corrido, del cierreño? Los subgéneros. Ajá. De la banda, del alterado, del verde. Porque de repente me dicen, no, es que nosotros somos más de no sé qué. Y yo, ay, cabrón. La neta, o sea, salgo, y perdón para mis compañeros y todo lo que tú quieras. No, en tu opinión. A mí en mi opinión somos una pendejada. Ah, bueno. Estar inventando géneros, pues. ¿Sí me entiendes? A mí. Ok. A mí en mi opinión se me hace una mamada estar inventando géneros. Ok, ok. Ninguno vinimos a inventar la rueda. Pues yo tampoco me voy a poner con lo que estoy haciendo y que estoy haciendo diferente. Ay, güey, es que este género es... Ni un serreño. Una pendejada, sí. Serreño. La neta, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, cada quien y respeto mucha gente de lo que hacen. Lo que a mí me caga es que yo siento que es momento de dejar de poner etiquetas, güey. Porque las etiquetas te separan de la raza, pues. Ok. Y yo soy más de la idea de que, güey, hay que hacer música todos, güey. O sea, y no es porque... Ah, yo hago corridos tumbados, por ejemplo, Nata. Pues no, güey. Él hace... O sea, tus corridos tumbados. O sea, no suenan igual los demás. Mejor quédate con los corridos que tú haces, güey. O sea, los corridos de Chalino no suenan a ningún otro. O sea, son corridos de Chalino y suenan a eso. Los corridos de los invasores suenan a los invasores y... No hay una... O sea, como que para lo mejor para definirlos, por ejemplo, yo te podría decir como que el cierreño te defines como de acordeón, guitarras, y no hay una base percutiva, pues, ¿no? El campirano, que le llaman, es lo mismo, pero... Eso no lo conozco, güey. Es Miguel y Miguel. Ya. Sí. Entonces, como guitarras y es un pedo así sin base percutiva, así muy de ese rollo. Y también hay, pues, el norteño, el norteño de cajón. Porque, por ejemplo, es como te dicen, güey, de que, ah, tócame una rola, pero a cadetada. O sea, ya sabes cómo va el pedo, pues, de que... ¿A cadetada? O sea, de los cadetes, pues. O sea, de que con el registro de violín, o sea, con ese rollo, la manera de cantar así como los cadetes. Entonces, no es que ellos ni siquiera se preocuparon por inventar un género, pero creo que ellos tienen más válido decir que ellos ya inventaron un género sin estarlo buscando, sin ponerle una etiqueta. Pues, yo siento que así se logran los géneros, ¿sí me entiendes? Y es como de... Ok. Yo lo subgénero es como que lo básico, pues, ¿no? De que norteño, mariachi, banda. Pero ya los otros, de que... Sí. Corrieros tumbados, de que... Y es como si yo me pusiera de que regional, romántico y la vera. O sea, pinches mamás, pues. O sea, no... No vinimos a inventar la rueda a nadie, pues. A lo mejor les pasó como a los metaleros, ¿no? Que hubo una época... Ah, sí, que caía diez mil tipos de metal acá. Y yo soy trash, gotic, punch. Y dices... Es que yo soy dead, güey. Y yo soy gor, güey. O sea, los dos se matan a putazos, pues. Y los dos hay sangre. ¿Cuál es la diferencia? No, pero ¿por qué en los gornos? O sea, no podemos... O sea, la voz es más grave. O sea, puras mamadas ya inventaban otra cosa. Pues, ¿sí me entiendes? Es que no, y los otros... Todo igual, pero somos veganos. Y tú... ¡No mames! Sí, por eso. Y hablamos de... De no matar las vacas acá. Sí. No, es que sí había uno... A ver si la raza, que te digo, son especialistas, gracias a Dios en todo. Había un subgénero del metal. Quiero decir... El primer hardcore metal. Creo que era ese. Hardcore. Que no era tanto una diferencia de música, sino de ideología. Sí. Y esto es, no usamos ropa de piel, no dañamos animales, somos vegetarianos. Sí, güey. Te compro rock pura verga. O sea, yo por lo menos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo es como de... Es como, güey, ves un pinche vato que canta corridos acá, que no pisteo, que no lo que haga. Es como que... Es la neta, pues. ¿Cómo se la vas a comprar? Es como de... Es como si Luis Miguel acá se pusiera a cantar así como él es él, así tal cual. Y no sé. Ahí sí dice, güey. Ok. Se la compras pura verga. Con trajecitos. Es como... Y también, por ejemplo, un vato es como a Tupac se la compras porque era Tupac, pues. O sea... Ah, vas tú, compadre. Sí. Igual. Entonces, yo siento que es... Que va por ahí, pues. Es como rockeros que no usan piel. Hay algo que no funciona ahí, ¿si entiendes? Ok. Yo lo voy a decir. ¿Quiénes son tus compas más acá del medio? Digo, entiendo que tienes tus amigos de la infancia. Sí. Que tienes tus amigos con los que trabajas y tienes tus amigos del medio. Sí. Que a lo mejor para la gente van a decidir. No es lo mismo. Y no es lo mismo, pero al mismo tiempo son buenas amistades. Sí. ¿Quiénes serían así tus camotes del medio? El Adriel. Yo creo que es el Adriel Favela. De las gentes que yo más camareo, ¿no? Ok. Edwin también camareo mucho. Ah, ¿de neta? Eh... De hecho, ayer nos pegamos una pedita suave. Ayer con Edwin, con mi compa Baraja. ¿Mañana grabo con él? ¿Mañana? ¿Con el caso? Sí. Sí, hermano. Ayer empezamos hasta las 8 de la mañana, nos metimos ahí. De las grandes pedas. Y no nos queríamos meter, pero había compromiso. Es que nosotros somos de carrera. A las 8 nos metimos al cuarto, pero todavía seguimos pisteando. No mames. Sí, somos de carrera larga, macho. Ah, nos vemos en 8 años, perro. Sí, nos vemos mañana, déjate. Me cuentan cómo les va. No, si ahorita ya mañana... No, ahorita ya no es lo mismo, la mente. Ya como que cumples 30 y como que es un pinche requisito de que, ay, güey, ah, güey, son 30. Bájale huevos. Sí. Alguien por ahí decía que, digo, está mal fundamentado, pero medio se la compro como fantasía. Sí. Que dice... Lo leí en un blog. Sí. Que el ser humano estaba diseñado para morirse a los 35. 40. Pero por medio de la alimentación, de la medicina, los avances médicos, todo eso, pues estamos alargando la vida de los seres humanos. Y decía, por eso empiezas a chafear a los 30. A valer verlo. Porque es tu cuerpo avisándote, esto está a punto de valer madre. Sí, güey, o sea, ya te tienes que morir, güey. O sea, ¿sí entiendes acá, güey? Y está el que dice, bueno, me voy a cuidar, y está el que dice, pues ya nos vamos. Creo que soy el segundo, güey. Ya, ¿qué más da, güey? Pues sí, güey, la verdad es como de... Yo soy partidario camachín de la... de la fiesta. Vamos uno a uno. ¿Cómo guay? El desempate. Por Caritas Hermosillo. Por Caritas Hermosillo. ¿Por qué? Ah, tienen que ir a otra cosa. El pedo, el pedo. No, no, no. No, terminamos este. No podemos dejarlo así. Bata. Jálate para... Luego te van a regañar, güey. Terminamos este, terminamos este. Estoy bien a gusto. Estoy bien a gusto. Es la neta, güey. No, es que la neta... Pocas veces... Pocas veces tiene uno chance de... De controlar a gusto. De desahogarse así, güey. La neta, porque... O tiene estos foros así como de... ¿Sí me entiendes? Como de ser tú, pues, güey. Sí, claro. Y que no vas a ser juzgado. Porque en otras partes, como que yo no puedo ser yo como soy yo, porque... Me van a atrozar, pues. ¿Sí me entiendes? Porque se asustan también, compadre. Sí, güey. Y la neta, pues a mí, yo... Para mí esto es un pinche descanso, güey. O sea, para mí es un... Es como una del psicólogo, güey. Es como... Entonces, bueno, ya vimos quiénes son tus camotes. Me dijiste... Edwin. Adrielito. ¿Adriel? ¿Quién era? Tú hablas. Barajas. Yo casi no soy de convivir mucho yo. La neta, soy bien... Soy bien así, bien de mi casa y los amigos de toda la vida y todo ese rollo. Están nuevas afters de la entrada de pleno. Es bien raro, güey. Madre. Entonces, coges. Verga. Siempre meto a la chica. Verga, no sé, güey. Pues vete rayadas, güey. Rayadas, pues rayadas. Sí. Sigues tirando, sigues tirando. Sí, güey. La neta... No convivo casi, güey. No me gusta... No tanto eso, pero no me gusta como el pedo ese del... No me gusta como la de la Farando. O sea, soy bien... No, mamá, pues, pero soy bien... Sí, sí. Me gusta un chingo sentirme normal, pues, ¿sí me entiendes? Ajá, ajá, ajá. Y si le saco la vuelta bien machina... Ay, maliendo verga. Estoy en brazos. Que empiezo a pensar que así es la mayoría, ¿eh? O sea, cuando yo era morrillo, yo pensaba... Sí. No, los músicos... Eso, güey, se me hace que parrandean todos los días y están de una fiesta al concierto y del concierto a otra fiesta. O sea, la mayoría de los músicos que he conocido, por no decir todo, son de que, no, o sea, sí agarramos la pedita, pero... O sea, tranqui, porque también mañana hay que volar. Sí. Aparte es un jale. O sea, yo la neta sí la agarro. Cuando agarro la pedo, la agarro bien machina. Pero... Pero es que como que en el jale no, pues, ¿sí me entiendes? Sí, es complicado. Y aparte tengo que estar como con la gente con que me siento a gusto. O sea, yo solo no puedo tomar... O sea, yo no soy un vato que se pueda sentar a pistear solo, pues. Ok. O sea, yo tengo que estar con gente o... Y no se te complica porque... Quiero pensar, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocado. Sí. Hablo desde mi ignorancia. Ajá. Que la banda, pues, no sé, a mí me ven en la calle y como dicen, es comediante... Siempre te vas a reír. Ajá. Siempre es bien chistoso y la verga. O quieren contarme un chiste. Quiero pensar que contigo... Es bien incómodo. Te ven y, pues, quieren fiesta, güey, ¿no? O sea, peda y... Es diferente porque yo también soy como que... No sé, güey. Yo siempre me mantengo bien diferente como al margen, pues. No me gusta... O sea, yo cuando me ves no ando ni artisteando y me cambio bien normal. Y mal de verga, pues. Sí, mal de verga ese pedo de... De la artisteada. No me gusta, pues. Ok. Y es como de... Y es como que también la gente... Como que también, como que no... Es como que pierde esa magia, pero... Sí se desilusiona un poco. No tanto, sino que es... Por ejemplo, hay veces de que ando en chinga y... Yo tengo un pedo bien cabrón que nunca sé decir que no, güey. Ok. Yo más con los fans es como de que puta madre o si me ha tocado que no de una... Me quedo con la verga, a ver si no sé lo que se dijo, que mamón o algo así, ¿me entiendes? Ah, de mejor persona que yo, güey. Y es como de, por ejemplo, cuando ella es como de... Si de plan no me quiero tomar la foto de la verga. Ahorita que veníamos, venía un chingo de gente con nosotros. Que, güey, ya voy bien tarde por la entrevista. Me apague una cagada franco arriba. Le digo, pero gracias y la verga. O sea, pero siempre soy como que de todas maneras tomo el tiempo. Y... Y la neta es algo que... Que muchas veces como que la gente ya... Ya me ve y... Aprendes a hacerte pendejo. Sí. ¿Sí? ¿Me entiendes? Como mesero. Que no hice. Sí, te haces pendejo y... Y no porque no quieras, pero ves que si traes prisa como ahorita, pues... No podías. ¿Me entiendo? Pero... No me gusta a mí tanto la... La tensión, la neta. Vas rayadas, güey. ¿Ah, neta? Sí. Te hice un paro. Digo, gracias, ¿verdad? Pero... No hacía falta, mira. Ahorita vas a ver cómo te arrepientes, güey. Me voy a arrepentir. ¿Con quién te mamaría hacer colaboración y no se ha dado? Uy, con Sancio, creo, güey. Porque le acabas de contar. Mon Laferte. Sí. Y... Pablo. Camilo. Vino una con Camilo. ¿Con quién dirías tú? Estas serían tus tres featuring top. Sanz, güey. Alejandro Sanz. Sanz, no mames. Pero... Por ejemplo, ahorita no me siento listo. Aunque me dijeran ahorita no, ahorita no, güey. No mames. ¿Qué te falta? Sentirme listo. Sentir cuándo es el momento, pues. La gente yo le tengo un respeto en cabrón a su música. Es como que... Es una riata en la guitarra ese señor, güey. En todo, güey. Sí, bueno. Como empresario, como músico, pero... O sea, musicalmente, ¿no? Yo no sabía que estaba tan cabrón. Que él se hizo famoso cuando ya tenía 10 años o algo así. Fue guitarista. O sea, grabó y le grabó cosas a Paco y Lucía, güey. O sea, no mames, pues. Está muy cabrón en la guitarra, güey. Uno cuando... Cuando eres... Que vas empezando en la música, dices... Se me hace que sí me la pela ese güey que es famoso. Y dices... Ese güey no. Ese güey no. No, ni de pedo. No, no, no. Ok, Alejandro Sanz. ¿Quién más? Uy, no sé, güey. La neta, yo creo que es como que mi sueño y la neta... De soñarlo... Él. Pero... Hay muchas otras gentes, pero es más que nada yo porque... Porque lo admiro. Me ha tocado así como ese rollo, pero... No que estén... O sea... Prefiero yo sentirme cómodo, pues. O sea, sí podrá ser una... Hay gente que me ha tocado de que... Para grabar fit con alguien. Pero que la situación ya entras incómoda por el personaje que es. Y entonces como que para mí la música no es por ahí. Por más que sea el personaje, prefiero no tumbarme ese ídolo, pues. O sea, es como... Ya. O sea, como de... Me ha pasado, pues, con gente que yo admiro de hace mucho tiempo. Y que por ciertas acciones, pues, se te cae el pestal y... Y es algo feo también, por lo menos para mí. Porque, por ejemplo, ya... Ya no... La música es lo mismo. Válido. La música es lo mismo, pero... Hay algo que cambia, pues. Quieras o no, pues. Sí. Entonces, la neta, yo sí soy como... Gracias. Valoro bien, cabrón. La música y la manera que tengo de escuchar los artistas. Entonces, sí se me han caído ídolos. Y eso, madre, sí me... A mí sí me cala, pues. Híjole. Es que, bueno, no sé. He tenido la fortuna... Sí. ...de que mis ídolos son a toda madre. Sí, yo también. A mí me ha tocado uno o dos nomás que sí se han pasado, verga. Bueno, salvo octagón, que chingas a tu madre, así. Sí. Donde quiera que estés, güey. Y que no se te olvide, güey. Mientras yo tenga vida, tú chingas a tu madre. Una llave a la verga de Tania. ¡Hombre! El místic, güey. Nada, güey. Tampoco soy pendejo, güey. ¿Estás de acuerdo que un tiro sí me ponen a chingas? Ah, sí, güey. Chingas a tu madre por el ejito, güey. Pero de lejos, sí. ¿Se chinga a tu madre? De lejos, octavón. Ah, güey. Octavón también era así como de... Era nuestro superhéroe. ¡Ah! ¡Qué mames, güey! Ya te vas, güey. Antes de que te vayas, ¿Coges Casas y Matas? No, güey. Es un jueguito de carretera en giras. Que te dicen, te voy a dar tres personas. Verga, ahí está mi viaje enfrente, güey. No hay pedo, tú tranquilo. Hádate pues. ¿Tengo permiso? No. Tengo permiso. Son tres personas. A una de esas personas la tienes que matar. Porque a otra te la tienes que coger. Y con otra te tienes que cazar. ¿Ok? Pero tienes que decir por qué. Verga. O sea, no, nada más así de puros huevos. Te va a mamar, güey, mira. Ahí te va la primer triada. Ok. Antonio Aguilar, Espinosa Paz y Vicente Fernández. Bueno, Vicente vamos a suponer que... Vamos a quitar esa, güey. ¿A Vicente? Sí, pues no lo puedes matar, güey. Ya se murió, güey. Te voy a cambiar a... No supongamos que estaba vivo, güey. Mira, es que sí, güey. No. Ahí te va. Una fácil. Ok. Edwin Kass. Sí. Pedro Fernández. Ajá. Pepe Aguilar. Verga, güey. Con uno te casas, a otro nomás te lo coges. Tomando en cuenta que no es amoroso. Sí, sin cerrar los ojos. Es sexo de... Sin mensajes al otro día. Porque se tiene que hacer. Sí, se tiene que hacer. Pero no hay amor, no hay nada al otro día. Verga, güey. No hay ni desayuno. O sea, te bañas y te vas. Y el otro se muere. Para no cogértelo y para no casarte con él. No, pues no sé, güey. Qué verguiza, güey. Me pusiste un príncipe bien cabrón, pero fierro. Verga. Si me van a coger que haya confianza, la verdad, con el Edwin, pues. Ok, ok. Si me van a coger que haya confianza. Tú te lo puedes coger a él, o sea. No, que voy a coger a él, güey. La verdad, no soy tan joto, güey. Claro, en serio, pero... Ok. Verga, güey. Que está bien cabrón, güey. Con Pepe. Pepe y la... Uf. No, pues tendrías ranchos, güey. No, güey, pues. Estoy interesado. Caballitos. Serías la padrastra. Y, pues, Pedrito. Sorry. Se tiene que ir, pero... La versión de Carleth Weaspera, esa no se la va a perdonar nunca. Es cierto. Pero, pues sí, está bien cabrón eso. Yo no sabía esa madre si te ponen... ¿Nunca lo has jugado con tus amigos, güey? No, güey. Es que, a ver, hay morros que juegan la versión fácil. La pena. Que te dicen Jennifer López, Jennifer Aniston y Jennifer Garner, no sé, ¿verdad? Y... Esa es fácil. Y Sara García, cabrón. Sí, no. Sí, pues no mames, no. La chida es que te pongan Polo Polo, Jorge Falcón. Sí, güey. Y Jorge te dice Pinedo. Y dices tu vaca, cabrón, güey. Qué putiza es la verga. Sí, güey. O sea, las tres también culeras, güey. Porque pambas son hombres, pues, ¿no? Pues sí. Si no, qué fácil. Sí. Sigue estirando tu pareja y metiste, güey. De hecho, está más pelada que me dijiste hombres porque está mi hija aquí. No, es que así se debe de jugar. O sea, tampoco es meterte en pedos. Sí, güey. Gracias. Es plática de compas, güey. No para chingar. Perdón, mi amor. Es que ve los ejemplos que me habían puesto, güey. El otro lado, Joan Sebastián, Julián Álvarez. O sea, pusieron Polo, güey, que se murió, cabrones. Me tuve que... Julián, lo mataste a la verga. Ah, no, Julián no se ha muerto, güey. Perdóname. Es que leí Valentín Elizalde, perdóname. Ah, Valentín. Sí, sí, sí. El Valentín. Si no, Julián, sigues vivo. Más vivo que siempre. Más vivo que nunca. De hecho, en el acta de nacimiento dice que nació vivo, güey. Muy bien. Ah, mi compa, saludos al viejón. Saludos al viejón de Julián. Una pedota en el palenque de... ¿Dónde fue? De San Marco. ¿Dónde fue? Aguascalientes. Tepic. Ah. Yo pensé que en la feria de San Marco. Vas. Te vas en dos tiros, eh, para que sepas. Y probablemente en uno. Ah, sí en dos. Con una pinche mesa esa, güey. Te vas en uno, güey, porque de repente te hace el paro. Para allá arriba, güey. No, sí te vas en dos. No, pero mira, la bloqueaste chida. No vas a dejar pasar la ocho. O sea, al menos para las cacas, güey. Sí, pero cagarlo. Lo voy para allá, güey. Bueno, como me ahogué, tú ganas. Entonces, nosotros vamos a hacer el donativo para Caritas Hermosillo. Y, hermano, te agradezco mucho que hayas tomado tiempo de tu apretada agenda. Y qué chingón conocerte porque no la vi venido, hermano. Qué a gusto, güey, que no sea la última. No, que no sea la última, ya sabes. No, ya tienes, no, amiguito, güey. Igualmente. Porque mi respeto es para lo que hiciste, carnal. Gracias. Un gustazo, güey. Y estamos al pendiente. Hombre, gracias. Gracias al señor Facundo en cámara y Jesús Patato de Chinaudio porque tuvimos que improvisar el club. Gracias al MGM Grand que nos dejó grabar aquí. Espero que les haya gustado el episodio. Y si no, Sim, sencillamente cállense los cinco. Váyanse a la verga. Está mejor tu idea. Está mejor tu idea. Está mejor tu idea.